Miguel, mira, perdóname, es que yo tengo un poquito de deprisa, porque sí que es verdad que tú, bueno, eres una persona en este país súper querida por todo el mundo. Lamentablemente, bueno, pues tienes este problema de la vista, dicen que la justicia también es ciega. La justicia, yo quiero que tú la despiertes y que la abras los ojos y la ayudes a ver, ¿vale? Con tus ojos y con tu mirada, porque estoy segura que contigo el Colegio de Abogados va a cambiar absolutamente. Quiero, por favor, que me prometas, como abogada que soy, que los abogados vamos a tener más visibilidad en el colegio, que os vamos a poder pedir ayudas o amparos cuando nos veamos maltratados, cuando veamos que, por ejemplo, el otro día me tuvieron cinco horas en la calle en un juzgado de demóstoles y no podía acudir a nadie para que, por lo menos, el Colegio de Abogados hiciera una llamada y dijese qué está pasando aquí. Necesito que los abogados dejemos de ser don nadie, que se nos comparen con los abogados de los Estados Unidos, que nos digan que nosotros aquí tenemos que callar, que no tengamos libertad de expresión, que no podamos defender a nuestros clientes con libertad, esa libertad que se supone que está por encima de todo. Necesito que, por favor, Miguel, nos ayudes, nos ayudes y espero que, de verdad, basta además con que estemos aquí, que a mí me consta que tú las promesas no van a quedar aquí en agua de borraja, sino que tú las vas a cumplir. Teresa, yo no solo te lo prometo, te doy mi palabra de honor, y es mucho, mi palabra de honor está por encima de otros valores. Yo te doy mi palabra de honor que los abogados, si a mí me favorecéis con vuestra confianza, vamos a tener otra visibilidad, no solamente en el colegio, sino fuera del colegio. La dignificación no consiste solo en que los jueces te traten bien, consiste además en que la sociedad nos vea no como los picapleitos que vamos a cogerle el dinero a la gente, que mucho de eso hay, mucho de esa mentalidad, quiero decir, existe. Esa mentalidad, por desgracia, se ha extendido mucho, porque los decanos que nos han precedido sobre todo, sobre todo en los últimos tiempos, no han cuidado en absoluto la comunicación del ICAM, del colegio, no la han cuidado para nada, no se acomodan cuando están frente a los políticos, no les afrean la conducta de los políticos que consiste en la incuria de tener la administración de justicia hecha unos zorros, cualquiera que nos esté escuchando y que tenga un pleito, que se pregunte a sí mismo si es lícito que un pleito aquí tarde años y años en sustanciarse, en acabarse. Eso. Que el abogado pueda denunciar y puedan incluso ver al decano, que yo no le he visto en mi vida, yo no he visto en mi vida ni por la calle ni por el colegio de abogados, y créeme que voy bastante, porque tú lo sabes, que yo soy una peleona, y que continuamente ni me callo en los juzgados ni me callo por el colegio de abogados. Hace poco me sentaron, no voy a decir quién, ciertos miembros de la junta del colegio con Alonso y me dijeron, señora Buelles, no tienes, ten mucho cuidado en medios de comunicación, porque la libertad de expresión no le gusta al señor Alonso que los abogados hablen en medios de comunicación. O sea, ahí me sentí censurada en mi libertad de expresión. Y esto es importantísimo que la gente lo sepa, porque el abogado tiene que llevar, no solamente a la calle, a los ciudadanos, sino a otros abogados, el ánimo y las ganas de que en esta profesión la justicia no solamente consigue enumerando una serie de sentencias o con una serie de rozanamientos jurídicos, sino que un valor primordial tiene que ser la libertad del abogado, dentro de la cual está un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión. Pues en mí tendrás un decano, si tengo la mayoría, que no solamente no reprobará que tú acudas a los medios de comunicación, sino que te felicitará porque acudas en defensa de la justicia, de los clientes, de tus compañeros y de todo lo que es en definitiva este fenomenal oficio que es el de abogados. Muchas gracias, Miguel. Y al decano lo podrás ver, él no te podrá ver a ti. Teresa, ya estás viendo al decano. De verdad que estoy como, te digo, no puedo decir a la gente como yo me siento ahora mismo, pero tengo ganas de llorar de emoción. Yo creo, Teresa, y además es un problema, muchas veces, lo hemos hablado en multitud de veces, creo que el colegio de abogados se ha comportado muy injustamente contigo. Creo que cuando te has tenido que defender, por ejemplo, con el caso que te ha sucedido en Mallorca, con ese señor Cruzaz, que lógicamente ha salido, ha suelto de miles de delitos, todo el mundo decía que era el presunto capo de la noche de Mallorca, pues ahí estás visto solo ante el peligro, ante las amenazas que has tenido. Y el colegio de abogados... Porque hay una sala que me decía, usted no vaya a hacer un circo, pero en público, en un streaming, por poder hablar de esto en la prensa. Ahí, por ejemplo, donde tiene que estar el colegio de abogados. Y seguramente que cuando Miguel sea el decano, eso va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque yo creo que esta candidatura lo que representa es todo lo contrario que lo que representan todos los demás. Lo que representa... Nosotros lo que representamos es a esos abogados que están en el selección. Queremos abrir el colegio, queremos que el colegio sea recuperado por los abogados, queremos que desaparezcan esos chiringuitos que Ribón y compañía, y Ochoa, y el señor Ospina, que han formado parte de la Junta, han formado esos chiringuitos para los cuatro amiguetes. Eso se va a quitar del medio. ¿Por qué? Porque, como muy bien dice Miguel, el colegio de abogados no puede ser visto por los abogados como un sitio donde hay que pagar un arancé para trabajar o para ejercer la profesión. El colegio de abogados va a ser para todos los abogados. Lo vamos a hacer de nuevo grandes. Y para eso tenemos que tener un profesional que haya gestionado grandes instituciones, como ha sido Miguel, que ha gestionado la ONCE, Onda Cero, Telecinco, etc. No podemos meter a personas, uno primero que dice que viene aquí a aprovecharse, el otro que va de fiesta en fiesta y el otro que va y coge los votos de forma fraudulenta en una fiesta. Esto es un auténtico escándalo. Hay que poner un poco de decencia en el colegio de abogados y yo creo que es el momento de que todos, que hagan un esfuerzo muy importante, se lo digo a todos los compañeros, hagan ustedes un esfuerzo para ir a votar. Porque no podemos dejar en manos de personajes con intereses espurios el colegio de abogados. Y por eso yo creo que es el momento que den un golpe encima de la mesa. La candidatura de Miguel Durán es la candidatura que le va a dar a todos ustedes seguridad y que verdaderamente va a hacer el colegio de abogados uno de los más importantes, no de España, sino del mundo. Y a partir de hoy, amigos, el cambio es realidad con Miguel Durán. Jesús, gracias por vuestra decencia. Sois personas decentes. ¿Qué es lo que necesitan en este momento? Si soy yo el decano, tú verás al decano. El decano no te verá, pero te podrá tocar. Eso es estupendo.